La mayoría absoluta de los electores japoneses apoya la idea del ascenso de una mujer al trono del crisantemo, de acuerdo con un estudio realizado por la agencia Kyodo. Para el sondeo se consultó a 1.009 personas escogidas aleatoriamente. Como resultado, nada menos que el 81,9% de los japoneses apoya la idea de una mujer en el trono, contra solamente 13,5% que se opone. Esto se ha dado a conocer ya que, la familia real se enfrenta a una serie de presiones al no tener un heredero masculino directo al trono. Los resultados confirman tendencias que ya habían sido reveladas por sondeos realizados en años recientes. La corona japonesa tiene actualmente tres herederos, el príncipe Akishimi, de 53 años, hermano del emperador Naruto, su hijo Isaito, de 13 años y el príncipe Itachi, de 83 años, tío del actual emperador. El emperador Naruto y su esposa Masako tiene solamente una hija, la princesa Ikou, de 17 años. La rígida tradición imperial japonesa no apenas veta el acceso de una mujer al trono, sino que también determina que pierde su condición real. Caso se case con un ciudadano común, un escenario en el que sus hijos también son separados de la línea de sucesión. Así, la dramática ausencia de herederos hombres reencendió el debate sobre la posibilidad de que una mujer ascienda al trono, al punto que aunque portavoz del gobierno, Josie Deschube, dijo que el asunto sería estudiado con cautela después de las ceremonias por la coronación de Naruto. La semana pasada un grupo de políticos propuso en cambio que se adopte una ley especial para permitir que hombres pertenecientes a ramas de la familia real que fueron abolidas luego de la Segunda Guerra Mundial puedan ser considerados sucesores al trono. Gracias por ver el video.